El conflicto en el ITBO se mantiene sin solución a pesar de que son ya 44 días de que comenzó el movimiento estudiantil. Incluso, los alumnos manifestaron que el personal directivo de la escuela, encabezado por el director Óscar Antonio Silva Sánchez, no respetó los acuerdos alcanzados durante reuniones celebradas el pasado lunes. Al momento de romper esta negociación, es evidente que ellos no quieren trabajar con nosotros. Hemos participado y hemos estado en la mejor disposición, más sin embargo, estas situaciones y esta actitud de los directivos nuevamente nos deja saber de que a ellos no les importa el bienestar estudiantil. De igual forma, esperaban la llegada de una comisión evaluadora que acompañaría a Silva Sánchez. Sin embargo, esto no se cumplió, lo cual causó la molestia de los estudiantes manifestantes, que se encuentran postrados en la puerta de acceso al plantel educativo, ubicado en el municipio de Santa Cruz, Jojo Cotlán. El día viernes tuvimos una mesa de negociaciones con el Tecnológico Nacional del Valle, perdón, con el Tecnológico Nacional, en el cual se firmaron acuerdos. Uno de los acuerdos y el primordial fue que el maestro en ciencias, Oscar Antonio Silva Sánchez, no podría regresar o no podría ingresar a la institución a menos de que viniera acompañado de una comisión evaluadora. Hasta ahora, ninguna de las exigencias indicadas en el pliego petitorio del Consejo Estudiantil ha sido resuelta. Incluso, los alumnos no ven voluntad por parte de las autoridades para dar una pronta solución a este conflicto. Señalan los alumnos que cada día que pasa aumenta su incertidumbre de cara al fin del ciclo escolar. Como sabrán, hemos estado 41 días en esta institución resguardándola, sin seguridad, sin maestros, sin directivos, puesto que las peticiones siguen siendo las mismas. Manejamos el mismo concepto con el que empezamos. Somos una comunidad estudiantil pacífica, buscando siempre la verdad a través de lo legal. Cabe señalar que el conflicto que se vive en el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca se deriva de las acusaciones que los alumnos realizaron en contra del hasta ahora director Oscar Antonio Silva Sánchez, a quien señalan de haber desviado recursos económicos que estaban destinados para realizar mejoras al plantel, el cual, acusan los estudiantes, se encuentra en malas condiciones y con desabasto en el suministro de materiales de trabajo en varias carreras. A ellos les importa más concluir, pero con su quincena. De hecho, nos comentaron que hay ciertas demandas que se nos pueden adjudicar a nosotros. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informa para MBM Televisión, Erick Ríos.